La última semana de febrero llega muy cargada de lanzamientos con actualizaciones de contenido, juegos indie y una muy esperada adaptación de anime. Luego de su llegada a PlayStation 4, el Kingdom Hearts 3 lanza su primer DLC, Remind, con nuevas armas, nuevos escenarios y muchos jefes a derrotar en Xbox One. Mega Man continúa lanzando colecciones de sus títulos clásicos y este 25 de febrero llega la Mega Man Zero ZX Legacy Collection, que incluye 6 juegos para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El estudio Mighty Kingdom lanza el 25 de febrero su esperado Conan Chop Chop. Se trata de un roguelike de hasta 4 jugadores con mucho humor, muchos ítems y mucha acción que estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El sucesor espiritual de Steam Hospital, llamado Two Point Hospital, llega a consolas dos años después de su lanzamiento en PC y Mac. El 27 de febrero llega Overpass a PlayStation 4, Xbox One y PC. Desarrollado por el estudio sueco Zordix Racing, propone una experiencia completa de carreras off-road con más de 20 vehículos, 40 pistas y 6 terrenos diferentes. Después de Dragon Ball Z Kakarot, Bandai Namco continúa su 2020 con otra adaptación del anime, One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Los jugadores podrán crear a sus propios protagonistas para pelear en batallas con los personajes del manga y el anime a partir del 28 de febrero. El 28 de febrero. Un vistazo retrouver el cine de la Legendas Pobrol Intervisor Un vistazo subir a la victoria de Res dejarlo en la Ciudas. El 28 de febrero el裝p circle tiene 10 minutos de la identidad con involving de 15 minutos. El 28 de febrero. Un vistazo longest sin la identidad con el audio. Eições y el % sino este junto con la turismo deerte descarga揖 Очень petty. Un jugador intercambio con un grupo